Padre nuestro que estás en los cielos, Señor santificado sea tu nombre aquí, Señor, y ahora. Abre nuestros corazones, prepáranos, Señor, porque tenemos que estudiar un tema interesante, un tema muy importante, Señor. Conocer de tus promesas, conocer de tu ley, Padre. Ayúdanos a entender cómo juegan la fe, la ley y las promesas, un papel importante en nuestras vidas. Te pedimos que abran nuestro entendimiento, que nos ayudes a dar y a recibir según tu santa y preciosa voluntad. Te pedimos perdón por nuestras faltas y te pedimos por todos aquellos que aún están en camino o los que están viéndonos a través de Internet. Te pedimos perdón por nuestras faltas y te pedimos también todo esto en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén. Feliz santo sábado a todos, bienvenidos. Vamos a hablar esta semana sobre la prioridad de la promesa. Sabemos que Dios nos promete cosas. Y la promesa más importante, la que tenemos que tener siempre en nuestra mente es esa promesa de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Que habrá una salvación, que habrá una vida eterna para todo aquel que siga al Señor. Y en este seguir hay diferentes cosas que debemos tener en cuenta, diferentes actitudes. Una de ellas es la actitud de fe, como ya la vimos en la semana anterior. Y otra de ellas es saber cómo debemos vivir nuestra vida diaria en constancia con Dios. Y para eso está la ley. La ley nos muestra el pecado, por lo tanto es la única manera de poder separarnos del pecado para poder ver la promesa. Porque lo que hace básicamente el pecado es que nos olvidemos de las promesas. Lo que hace la vida diaria es que no nos demos cuenta, no nos acordemos en momentos concretos de que hay un Salvador, que Dios hubiera por nosotros. Y que son esos méritos los que debemos presentar al Señor para poder seguir adelante. Es una cosa que quizás, bueno, no se entiende, pero es un concepto básico que hay que recordar y muchas veces se nos olvida. Y vamos al Señor con muchas quejas y con muchos problemas. Y poniendo ese sacrificio ante nosotros, pues tenemos opción al perdón. Y eso es lo que importa para poder seguir adelante. Vamos a leer el versículo para memorizar que dice Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Recordemos que tenemos aquí una discusión, más o menos, entre comillas, de Pablo con los gálatas. De a ver hasta qué punto la ley hay que guardarla y si realmente la salvación es por la ley o es por la fe. Recordemos cómo aquí tiene ese punto y cómo él intenta llegar a ellos de la mejor manera posible. No les enfrenta directamente ni los envía a paseo, sino que él como judío es la persona más adecuada para, como antiguo fariseo, dentro de los fariseos, para llegar a estas personas y explicarles que yo he sido como vosotros y, por lo tanto, he conocido la ley y sé ahora mismo qué ley debemos guardar y qué no. Y que Jesucristo está ahí por nosotros y que es por fe que debemos ser justificados. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Por lo tanto, hay algo que está por encima o que tiene prioridad al estricto cumplimiento de la ley. Y es saber que hay una promesa en la cual, si nosotros queremos aferrarnos a ella, tenemos que seguir por un camino. Ese hallo que nos lleva al Señor es la ley. Es lo que nos enseña dónde debemos pisar. Cuando vas a oscuras y no ves dónde pisas, pues hay que saber dónde poner el pie para no caer y desviarnos. Vamos a recordar un versículo que ya leímos en otras escuelas sabáticas, pero bueno, dos versículos. Segunda de Pedro 1, del 3 y el 4. Porque nos recordará el tema de la promesa también como está muy ligado, porque recordad que esta epístola está muy asociada a nosotros, a nuestros días, a la segunda venida de Cristo en estos momentos. Por lo tanto, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por lo tanto, todas esas promesas son gracia de Dios. Por su, dice, gloria y excelencia. Nos las da porque Él nos las regala, nos las cede. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, que el proceso de santificación, el proceso que quiere el Señor para nosotros es que participemos de su naturaleza. Y por eso nos lanza a esas promesas, para que nosotros podamos estar aferrados a Él constantemente por fe. Si tenemos fe en sus promesas, pues entonces podemos actuar con Él, en Él y para Él. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el momento que nosotros podemos ver la promesa y podemos recordar la promesa, entonces es cuando, es porque estamos fuera del mundo. Si estamos metidos en el mundo no podemos ver la promesa. Y eso es un poco lo que vamos a ir a estudiar esta semana. Cómo los egipcios, bueno, los hebreos cuando estaban en Egipto, algo les nublaba para no ver la promesa. No veían. Y el Señor tuvo que hacer algo para que reaccionaran. Aquí nos recuerda la lección. Bueno, antes de nada me gustaría ver lo que la promesa quiere decir, la palabra, la palabra promesa. Cuando lo buscamos en el Strong, vemos como nos habla de que es mensaje también. Mensaje. La promesa es un mensaje. Por lo tanto es una cosa que no debe quedar ahí en el olvido, sino que tiene que pasarse de padres a hijos. Es un anuncio. Y dice, seguridad divina de algo bueno. Seguridad divina de algo bueno. O sea que no es lo mismo que te lo prometa yo, o que te lo prometa un amigo, o incluso tu padre. Pues muy bien que quiera hacerte, puede ser que la promesa te la prometa y no la pueda cumplir. Porque somos hombres y no sabemos la voluntad de Dios. Pero el Señor cuando dice que promete algo, es que lo promete y es seguro. Por lo tanto debemos tener una certeza de que es seguridad divina para algo bueno. No podemos dudar de eso, ¿no? Por eso a la que empiezan las dudas es cuando empiezan los problemas. Esta promesa, puede ser que aunque tú no hayas conocido el mensaje, ya la sientas en el corazón de alguna manera, de que el Espíritu Santo ya la esté comunicando a la persona y eso le mueva a buscarlo y a buscar su ley. Bueno, cuando una persona tiene en su corazón el querer encontrar la verdad, cuando él siente que quiere ver la verdad, que es igual lo que tenga que hacer y que tenga que llegar para llegar a la verdad, el Señor empieza ya a descargar en él ciertos sentimientos y ciertas sensaciones. Y eso es lo que hace que luego esta persona pues llegue al sitio correcto. Si hay sinceridad, el Señor nos da ya, por gracia ya nos empieza a hacer partícipes de su divinidad, sintiendo pues su bondad y su gozo, aunque aún no hayas conocido. Pero bueno, hay muchas personas que han pedido al Señor sin conocer a Dios o sin tan solo pensar que quizá le pueda escuchar, le empezaba a pedir que quiero conocer la verdad, yo quiero ser conocedor de la verdad, dime qué pasa, porque está viendo cosas que no acaba de comprender y hemos tenido testimonios de eso. Y de repente se pone en el ordenador y le sale una conferencia del cuarto ángel y la empieza a ver y entonces comprende cosas. Es muy interesante, todas esas testimonios realmente tienen que hacer pensar. Todo hace esa función, antes de que a ti se te ocurra algo, de poner ese primer sentimiento, de ganas de acercarte al Señor, Él ya está trabajando para que eso se produzca en ti. Por tanto, claro, nosotros nos damos cuenta en un cierto momento de que estamos buscando al Señor, pero es que antes Él ya te ha estado buscando desde un principio y trabajando hasta que se da el momento oportuno. Él te amó primero. Y eso pasa, yo creo que a todos nos llama, de hecho está escrito, nos llama a todos, pero no todos responden. Es como que hay demasiado ruido alrededor para escuchar ciertas cosas. Y en cambio hay momentos y hay personas que están como ya predispuestas y hay personas que están predispuestas a partir de cierto momento de su vida. Bueno, eso va como va. La ley y la fe. Aquí habla de las palabras para pacto y para promesa. Habla que normalmente cuando se refiere a pacto utiliza una palabra que es sin teque, que es pacto entre dos, en el cual uno se compromete a hacer una cosa y otro se compromete a hacer otra. Pero en cambio la promesa dice que es la palabra diateque, que es una palabra en la cual el que promete es el que provee todo. Es un poco más unilateral. Tú tienes evidentemente que hacer tu parte, que es pues aceptar todo lo que te da. Y es guau, esa parte me gusta. Yo te prometo vida eterna, te prometo gozo en la tierra, te prometo guía, te prometo comida, bebida y vestido, te prometo un techo. Todo eso te lo promete y además te lo da si tú crees que es verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Pues creer que eso es cierto. Entonces, por fe tú dices yo me agarro esa promesa. Entonces, claro, para seguir queriendo recibir y para hacerte también partícipe de esa promesa y para ser, como dicen, habilitarte para recibirle, pues nos toca hacer una parte que es orar al Señor para estar en comunión con Él, abrir esa puerta y que eso sea receptivo, que yo pueda recibirle, que yo pueda realmente creer que eso es cierto. Y el Espíritu Santo es el que hará ese trabajo. O sea que al final no haces mucha cosa tú aparte de ponerte en sus manos. O sea, fijaros como... Es como si un familiar que no conoces pues te da en herencia pues yo que sé un dinero o unas propiedades y tú pues descreído no, en fin, rehusas, ni tan siquiera considerarlo, pierdes la herencia. Sí, lo asimila un poco a esto, a un contrato de herencia en el cual tú ya no puedes hablar con la persona que bueno, no puedes negociar. Ahí está escrito y ahí lo tienes y además tienes que aceptarlo. ¿Te van bien las condiciones? No acepto. ¿No te van bien? Pues es lo que hay, claro, es realmente grave, pero cuando ves que te lo pone todo y ha provisto por todo y ha provisto también para tus errores futuros también. O sea que todo, pues ya ¿qué nos pasa? ¿Que estamos tontos? ¿O qué pasa? Pues eso es lo que pasa. ¿Qué pasó en Egipto? Es lo que nos recuerda a la lección. Vamos a repasar. La lección del lunes. La fe y la ley. Vamos a leer Romanos 3.31. ¿Que alguien encuentre Romanos 3.31? Por ejemplo, Ángel, padre, papá, hola, Romanos 3.31 y Diana, pues Romanos 7.7 y 12. ¿Quién es decir? ¿Quién es decir? ¿Quién es decir? Romanos 3.31. Sí. ¿Quién es decir que anulamos la ley con la fe? ¿Quién es decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Si aquí Pablo está diciendo que la fe, porque recordemos lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? o hace dos semanas. La fe, tú puedes creer por fe, pero eso no invalida que tú tengas que caminar en la ley, ¿no? O sea, una cosa no quita a la otra. Como él habla de que donde abundó el pecado es donde abundó la gracia y que la salvación es por la fe, la justificación es por la fe, entonces ya le empiezan a decir, bueno, entonces la ley para qué está, ¿no? Entonces aquí él deja claro que la ley está en vigencia, que la ley no queda anulada por la fe. Romanos 7, 7 y 12 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaras. El 12 de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es evidente. Si no hay nadie que te diga, no hay nada que te diga lo que está bien o lo que está mal, tú no puedes identificar el bien ni al mal. No puedes hacer diferencia. Entonces, claro, si está escrito, dice lo que dice aquí, yo hasta que no me dijeron no codicias, no sabía que codiciar era malo. Pues así funciona, ¿no? Hasta que alguien no te enseña lo que está bien o está mal, pues tú vas viviendo. Y luego dice que esto que dice este mandamiento dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, está claro que Pablo no desestima la ley. La ley moral está ahí, el mandamiento es santo, justo y bueno. Vale. Por lo tanto, aquí hay un, como una secuencia, una secuencia de, solo me sale la palabra en catalán, es de Benímenz, acontecimientos. Una secuencia de acontecimientos que nos hacen pues comprender todo este lista, línea de ciclo entre lo que es la fe, la ley y la salvación, ¿no? El Cristo en la cruz. Cristo en la cruz absorbe el pecado de todos, absolutamente todos y de todos los tiempos. Y para que nosotros podamos acceder al cielo, él también tuvo que cumplir toda la ley en su vida. y siguiendo cumpliendo la ley y los preceptos era pues morir porque ese pecado cuando cae en él, con ese pecado solo la paga, la paga única del pecado es muerte, por lo tanto, él tenía que morir por nosotros, con el pecado nuestro. Claro, ¿eso qué hace? Eso hace que ya tengamos pues el acceso libre al Señor, acceso libre al cielo porque ya ha pagado él por nosotros, pero ¿qué pasa? Para que nosotros podamos acceder al cielo tenemos que seguir lo que él siguió, o sea, no olvidarnos de toda su vida, todo el ejemplo que él dio y él cumplió la ley hasta lo último, hasta lo último, hasta el extremo, por fe, una fe inquebrantable que es la que nosotros tenemos que tener en él, fe en su fe, o sea, tenemos ahí una línea de acontecimientos, por la fe en su fe cumplimos la ley, por lo tanto, el fruto que nos sale de todo esto es confianza en él porque nos pone los pasos que tenemos que tenemos que seguir, nos libra de la condenación de la ley que es la muerte por el pecado y entonces podemos seguir caminando viviendo la vida que le hubiera tocado vivir a él, eso dice Elena White, él vivió la vida que nos hubiera tocado vivir a nosotros para que nosotros vivamos la vida que le hubiera tocado vivir a él, eso es mucho amor, entonces, evidentemente, solo podemos mostrar su amor o mostrar que le amamos si guardamos sus mandamientos, que es lo que hizo que él llegara a donde llegó, es lo que hizo que nosotros podamos llegar y resucitar y morir y resucitar con él, porque si él hubiera fallado en un solo aspecto nos hubiéramos ido todos al traste, por lo tanto, le amamos por eso, solo por eso ya surge amor por él, y él dice, el que me ame guarde mis mandamientos, por lo tanto, la ley es realmente importante, es imprescindible, porque es muestra de amor, lo que es curioso es que nos cueste esto tanto de entender a veces, cuando la ley en definitiva, en fin, comparándolo con una familia, nosotros somos padres y tenemos hijos, entonces, claro que aprecias que un hijo diga que te quiere y que te ama, pero si luego este hijo no te obedece en cosas que tú sabes que son básicas, ese amor como mínimo queda un poco en entredicho, dices, bueno, me quieres, pero cuidado, porque, y sobre todo también, ya no es solo dejar la libertad al hijo para que haga lo que quiera, sino que esa libertad malentendida puede poner en peligro al resto de la familia, entonces todo es mucho más, en fin, tiene una visión mucho más amplia que a veces esta de decir, bueno, es que yo ya amo a Jesús pero la ley, bueno, pues ha quedado, bueno, es que es como si paramos, es contradictorio porque ya no amas, quizás como deberías amar, ¿no? quizás tienes un amor sentimental, muy pasional, pero no pones los pies en el suelo, ¿no? a no tener la ley en la mente, pues no haces cosas, no piensas cosas prácticas de tu vida, ¿no? es solo sensación, ¿no? y lo que siento y lo que el espíritu me muestra en mi mente y en mi corazón y no sé qué, aunque vaya en contra de toda la ley, ¿no? entonces ya no será el espíritu, quizás, bueno, seguro. Es interesante la comparativa que hace el Luis de la familia porque hoy en día vemos como el enemigo ha ido desvirtuando tanto a la familia, si hay una comparativa entre la familia celestial y la familia terrenal que dice que claro, si tienes hijos y esos hijos dicen que te quieren y no te obedecen o no hacen lo que tú sabes que es bien para ellos, pues obviamente que no te quieren, simplemente son de palabras, pero hoy en día se ha ido desvirtuando tanto a la familia a poner una familia que no toca, hoy en día los padres hacen que sus hijos hagan lo que quieren porque según ellos, bueno, el niño ya tomará la decisión y por lo tanto si le queremos pues que hagan lo que quieran, el diablo ha ido desvirtuando tanto a eso para decir que realmente si somos hijos de Dios y él nos quiere pues nosotros tendremos que hacer lo que queramos al final nos va a terminar perdonando, es que es una, es algo muy fuerte porque a medida que ha pasado el tiempo se ha ido desvirtuando todo eso para llegar a este punto que estamos actualmente y lo que el enemigo quería para que ya la ley de Dios quede totalmente anulada. Pues ahí será el siguiente paso de esta secuencia, si le amamos entonces es cuando somos uno con él y si somos uno con él pues le obedecemos, le obedecemos. Fijaros una cosa, los que han sido padres saben que los niños llegan a un punto que te ponen al límite y ahí tienes que poner pues orden, y cuando tienes que utilizar pues pues tienes que utilizar la rectitud y la vara en algunos casos pues ves que cuando pasan unos días o a lo mejor unos segundos ese niño notas que ha cambiado cambia la actitud incluso se vuelve más amoroso no sé si lo habéis notado pero es muy curioso porque es como si estuvieran reclamando el límite están pidiendo ¿cuál es mi límite? Pues eso es lo mismo que la ley si nosotros vamos comiéndole terreno al Señor sin escuchar ¿el Señor qué hace? permite que nos pase algo nos saca a la vara y dice oye pam una colleja y dices ¿y por qué ha sido esto? y entonces te giras y dices oh ha sido por esto esto y esto y entonces dices uff y entonces le amas más porque dices menos mal que me ha que me ha dicho lo que estaba mal y dentro de ellos hay eso bueno hay niños que ya pues quizás no quizás ni así pero sí que ves que en general norma general hay un momento en el cual reaccionan y bueno ven que eso es lo que es lo que tocaba y es muy muy curioso es que no hay nada peor o sea que un niño se equivoque pues ahí hay una desesperación ¿no? pero todavía es más todavía ves más desesperado al niño cuando se equivoca y no recibe ninguna rectificación eso es como perderse en la inmensa mar azul ¿no? o sea el niño queda totalmente a merced de las olas no sé cómo decirlo queda como en una especie de desesperación sin ley sin ley entonces el niño te querrá porque es tu hijo pero perdido te querrá pero estará perdido entonces tendrá un sentimiento un sentimiento hacia ti pero no te amará no acudirá a ti quizás cuando tenga que tomar alguna decisión o cuando necesite de alguien ¿no? de alguna guía ¿no? porque a lo mejor dirá bueno me dirá que sí seguro a todo ¿no? o yo que sé ¿no? o sea hay que bueno ser ciertamente es que lo que dice Elena White para los padres para los hijos son Dios son como Dios cuando son pequeños lo que ellos ven del padre es lo que entienden que es Dios poco a poco van creciendo y tienen que ir tienen que ir viendo que esa manera de trabajar del padre es es continua tiene es permanente y que no hay fluctuaciones ¿no? además esta esta necesidad de seguir la ley de Dios nos permite de alguna manera curarnos de de esta de este instinto que todos tenemos ya de cuna que es hacer la nuestra ¿no? sí que es lo que nos separa de Dios en realidad entonces eso es una es una es la en fin la manera que Dios ha provisto para que nosotros podamos salir de esta trampa ¿no? el obedecer nos hace apartar la mirada de nosotros mismos de buscar nuestras soluciones y nos permite pues de seguirlo de amarlo más ¿no? de amarlo más de amar más desinteresadamente y de una forma más profunda ¿no? que si siempre te queda esa coletilla de bueno de intentar buscar tu solución de intentar buscar tu propia justicia tu propia ley ¿no? y acerca más a Dios y esto lo he podido experimentar con con personas que he podido hablar que estaban sinceramente buscando a Cristo pero que no sé por qué siempre tenían este problema con la ley ¿no? pero sí pero qué problema hay si es que una cosa lleva a la otra es decir es como una especie de trampa que caemos de bucle que bueno que en algún momento en fin que te perjudica ¿no? al final te perjudica vamos a leer el comentario bíblico tomo 6 dice el plan de la justificación por la fe revela cómo respetó Dios su ley cuando fijó y proveyó sacrificio expiatorio si la justificación por la fe invalidase la ley entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo si la ley dice que la paga del pecado es muerte y el pecado no hubiera tenido muerte como recompensa entonces ¿para qué narices sirve? pues ahí resulta que es eso evidentemente hacía falta el sacrificio aunque la promesa fuera vigente no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios además la fe genuina implica en sí misma una disposición sin reservas a cumplir con la voluntad de Dios mediante una vida de obediencia a su ley o sea la fe ¿qué nos hace? obedecer sin reservas como tenemos fe en que lo que dice él es cierto pues obedecemos la ley sin reservas porque es mandato divino no te lo planteas cada detalle de la ley ¿por qué sí? ¿por qué no? por fe la sigues ¿no? la fe verdadera basada en amor pleno por el Salvador solo puede inducir a la obediencia la fe verdadera solo lleva a la obediencia cualquier otra cosa ya no es fe verdadera impresionante y luego nos pregunta abajo ¿de qué sufrimientos has padecido absolutamente como resultado de la desobediencia de la ley de Dios? empezamos a abrir la lista con el papel de váter ¿no? y no se acaba pero bueno abogado tenemos y eso es lo interesante de todo esto siempre podemos acudir y debemos acudir a ese a ese sacrificio y a esos méritos de Cristo ¿sufrimiento y consecuencias que luego arrastras toda la vida? algunas de ellas sí algunas de ellas sí bueno el perdón está lo que pasa es que bueno tienes que vivir con eso bueno Pablo también tuvo que vivir con una con un aguijón ¿no? con esa vista que no que le quedó ahí que oró hasta tres veces al Señor y dice que no no se lo quitó porque eso era necesario también quizás para que él mantuviera ese punto de humildad y porque era un hombre muy potente muy poderoso en su palabra en su inteligencia ¿no? y eso le hacía pues sentirse inferior a los demás también ¿no? muy bien Galatas 3.19 ¿quién lo lee? Galatas 3.19 ahora le toca a Gemma creo el propósito el propósito de la ley entonces ¿para qué sirve la ley? fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador y el mediador no lo es solo de uno solo pero Dios es uno Galatas 3.19 exacto o sea que la ley fue añadida eso quiere decir que antes no estaba ¿no? no vale menos mal porque la ley estaba vale entonces ¿por qué fue añadida? venga vale no en serio a ver la ley fue añadida la palabra es prostitsemi muy interesante la palabra cuesta de pronunciar pero está compuesta de dos de pro o de pros y de teach semi y es interesante porque significa repetir repetir significa proseguir significa colocar adicionalmente significa poner al lado y si eso significa quiere decir que había algo antes y que han puesto algo más ¿no? y uno de los conceptos es repetir por lo tanto es algo que añades pero que repite y cuando añades y repite ¿qué es eso? si repite algo recordatorio exacto si te añades algo que repite algo es para que tú te acuerdes entonces está claro que ahí el señor les quiere recordar algo ¿cuál era la situación del pueblo en ese momento? de pérdida total dice ¿por qué? ¿de dónde venían? de Egipto 430 años de esclavitud entre idolatría trabajando todos los días y ya se habían olvidado de lo que era y lo que dejaba de ser entonces lo primero que hace el señor es aparte de demostrarle que los protege y que está a su lado constantemente porque les envía les hace pasar por el mar rojo les da les da cobertura de día y de noche les provee agua les provee maná y luego les provee la ley o sea les da de comer les da de les mantiene los calzados que no se les gastan y todo eso perfecto y luego les recuerda la ley y se la recuerda así oye mira la ley es esto esto y esto ya tú si quieres ¿no? les dice eso ¿no? ¿qué les dice? ¿cómo cómo muestra la ley el señor a su pueblo? ¿cómo se la recuerda? bueno con unos efectos especiales diríamos hoy en día impresionantes ¿no? o sea muchas veces cuando vemos la película de los 10 mandamientos decimos mira el señor le dice la ley a Moisés y Moisés se la dice al pueblo es que a ver el señor está desciende con lo que desciende ¿no? ahí se pone quema la montaña de todos los truenos y lámpagos y desde allí va diciendo amarás al señor tu dios sobre todas las cosas y eso retumba todo y está el pueblo ahí ¿por qué? acordaos ya de esto y no y espabilar ¿no? hasta el punto que Dios dice sí sí haremos lo que Dios dice sí hombre haremos lo que Dios dice bueno duró poco luego volvieron a las andadas ¿no? pero fijaros como es realmente importante la ley dice era para dirigir al pueblo nuevamente a Dios y a la gracia que él ofrece a todos los que acuden a él por fe la ley nos revela nuestra condición pecaminosa en nuestra necesidad de la gracia de Dios ¿cómo vamos a querer la gracia de Dios? ¿cómo vamos a querer el regalo si no lo valoramos? si no lo valoramos es como no sé si los niños están viendo esto pero es como el tema de los reyes magos ¿no? si no si llegan y llegan los regalos y no sabes ni cómo pues venga que guay este no lo quiero este sí este no pero cuando sabes de dónde vienen esos regalos y lo que ha costado obtenerlos miras a tu padre y dices a tu madre y dices gracias y entonces reconoces la gracia dices wow eso eso me ha llegado ¿no? pues lo mismo es esto el concepto de pecado si si no tienes concepto de pecado ¿cómo valorarás el sacrificio de Cristo? ¿cómo valorarás todo el resto de cosas? no lo valoras es imposible solo es un amor sentimental te enamoras sí pero ¿qué? ¿comprendes eso? porque la transformación es de nuestra mente dice Pablo convertidos por la transformación de vuestra mente ¿cómo se va a transformar si no comprendemos lo que quiere Dios que comprendamos? hay cosas que no vamos a comprender ni en la eternidad ¿no? lo que quizá nos llega a conmover más es cuando tú ves que una persona se sacrifica por ti ahí ves un amor puro ¿no? ves un amor bueno o debería serlo un amor que no que no tiene no tiene cosas escondidas se está sacrificando por ti y podría no hacerlo y lo hace ¿no? y eso es una prueba quizá la más grande de amor y cuando esta persona además es Dios que se rebaja para eso se pone se vuelve vulnerable para eso claro ahí el riesgo era grande ¿y tuvo que qué? ¿qué es lo que mantuvo al Señor en condiciones? evidentemente es conexión con Dios ¿no? y con su espíritu pero sus actos cumplían la ley por eso no cayó por eso podemos nosotros aferrarnos a él ¿no? quita la ley entonces sufrió para nada si la ley no tiene sentido ¿para qué tanto aguantar 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 ¿no? muy bien seguimos la ley no tenía la finalidad de ser algún tipo de plan para ganarse la salvación al contrario fue dada dice Pablo a fin de que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso es decir mostrarnos con más claridad el pecado en nuestra vida ¿no? o sea acentuar realmente la pecaminosidad del pecado no es una tontería y fijaros muchas veces tenemos como la ley ceremonial como digamos peor ¿no? que la ley moral ¿no? porque había sacrificios y da como una sensación extraña ¿no? pero es que la ley ceremonial señalaba al Mesías y la ley moral nos acusa ¿eh? nos condena la ley moral nos condena entonces cuando Cristo muere en la cruz nos libera de la condenación de la ley ¿eh? si nosotros solo vivimos por la ley y pensamos si hago esto ya estará si hago esto ya estoy salvo si hago esto ya entonces habrá un momento en el que lo vas a cumplir seguro si la comprendes bien y sabes dónde qué profundidad tiene la ley vas a ver que no la vas a cumplir cuando pase eso ¿qué? ¿a quién acudes? ¿te pegas en la espalda y te vas machacando y te vas de rodillas hasta no sé dónde para que se quite la culpa de de no haber cumplido la ley? pides perdón te arrepientes y pides perdón ¿no? bueno si consideras la fe como lo que realmente te justifica evidentemente pues te arrepientes y pones los méritos de Cristo delante y dices por estos méritos ¿no? eso tranquiliza muchísimo la verdad poder decirle al Señor por los méritos de Cristo mírale a Él ¿eh? y te escondes detrás de Él ¿eh? hablo en Aguay de Juan y dice que Juan era no recuerdo exactamente las características pero bueno tenía un genio tenía un bueno una serie de efectos de carácter importantes ¿no? y dice que Juan escondía esos efectos en Cristo es un concepto muy interesante muchas veces nosotros diríamos esto hay que eliminarlo hay que eliminarlo hay que eliminarlo ¿no? bueno hay que esconderlo en Cristo Él ya se ocupa ya murió por ello y ese pecado las consecuencias de ese pecado la condenación de la ley se va con ello más adelante bueno esto es una cita de alguien que no sé quién es William Hendish pero bueno me interesa dice que no hay ley tampoco hay transversión Romanos 4.15 ¿no? la ley actúa como una lupa eso es muy interesante ¿no? una lupa que va viendo las manchas ¿no? no quiere decir que haya más manchas sino que las ves ¿no? cuando tú te acercas a la luz cuando tú te acercas más al Señor vas a ir más viendo más manchas de tu traje ¿no? de tus vestiduras porque hay más luz y aquellas manchas que parecían minúsculas que no las veías a simple vista luego cuando estás poniendo la lupa ahí dices ¡guau! es mancha importante ¿no? entonces es cuando por eso siempre te vas acercando más por eso dice el en la web cuanto más cerca estás más lejos te sientes ¿no? porque ves lo pequeño muy grande ¿no? o sea que todos tenemos nuestra lucha a nuestro nivel ¿eh? conforme más cerca de la luz pero vemos vemos problemas igual en ese momento es cuando es especialmente importante que que esa fe en Cristo y ese amor por Cristo ya se haya cimentado en ti ¿no? para no salir tú mismo viendo de lo que va a ser tú mismo ¿no? exacto exacto que no te desesperes exacto que no caigas ¿no? claro ese es el peligro pero lo interesante de todo esto es que el Señor nos conoce ¿no? y solo te va mostrando lo que tú puedes soportar entonces te va a mostrar te va a dar la diotría correcta para ver la lupa para ver la mancha correcta exacto te enseña todo te quedas ahí ¿no? entonces te muestra la mancha y dice uy ahí tengo una y es la que tú puedes ver ahora eso lo arreglamos ahora y luego ya te mostraré la otra ¿eh? y es curioso porque te van siendo cosas cada vez más fuertes ¿eh? no sé si os dais cuenta o lo habéis experimentado pero dices ostras eso estaba ahí ¿no? eso estaba ahí ¿eh? porque cada vez la lupa es de más aumento es de más aumento sí ¿no? y ves que es más grave aquello que no considerabas tan grave pero ves que es realmente más grave ¿no? de lo que creías es precioso ¿eh? sí estás más cerca decía Asun estás más cerca de él y lo notas la lección del miércoles la duración de la ley de Dios lo que hemos leído también dice añadir la ley hasta ¿cómo dice? el 319 otra vez fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador vale la simiente ¿qué o quién era? Jesús Gálatas 3.16 nos dice que la simiente porque dice que no dice que eran las simientes cuando hablaba Abraham cuando hizo la promesa dice serén benditas en tu simiente es la simiente y dice la simiente es Cristo por lo tanto no es la descendencia genética de Abraham la salvación la promesa es en Cristo y cuando es en Cristo cuando nosotros aceptamos a él y aceptamos su sacrificio y su gracia y su fe y la ley pues entonces claro tenemos acceso a la promesa por eso somos salvos en la promesa y somos hijos de Abraham en la promesa no necesariamente genéticamente y eso es lo que los judíos defendían y por eso tenía también aquí la lucha Pablo con los galatas entonces vamos a leer varios versículos que son anteriores a que diera la ley en el Sinaí que nos van a demostrar pues lo que hemos estado hablando hasta ahora vamos a leer siguiente Asun Génesis 9, 5 y 6 Lluís Génesis 18, 19 y Ana Génesis 26, 5 Génesis 9, 5 y 6 porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre ¿Os recuerda algún mandamiento? ¿Esto? ¿Recuerda algún mandamiento esto que hemos leído? ¿Algún mandamiento de la ley moral? No matarás por lo tanto está claro que añadir no quiere decir que daban algo nuevo sino que estaba repitiendo y recordando algo que ya se había dado al pueblo no podían matar a la gente no podían matar así como así incluso animales matarlos porque sí sacrificio era diferente era otra historia pero matar por matar derramar sangre ¿no? entonces pagará con su sangre o sea que no matarás Génesis 18 19 porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él o sea que la familia de Abraham sabía qué camino seguir ¿no? el camino de Jehová y cómo lo sabían si no había ley para seguir qué camino de justicia y de juicio podían seguir algo sabían ¿no? siguiente Génesis 26 5 por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto mis mandamientos mis estatutos y mis leyes mis preceptos mis mandamientos mis estatutos y mis leyes o sea que estaba claro que ahí había algo que había que cumplir ese pueblo se regía por algunas leyes y aún no se habían dado nada en el Sinaí ni leyes sobre sobre la esclavitud ni leyes humanas ni no se habían dado nada pero ya ya vivían con eso Génesis 39 de 7 al 10 eso va a ser Fanny no, tú no Víctor Génesis 39 del 7 al 10 y Ángel busca Éxodo 16 del 22 al 26 Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti cuanto tú eres su mujer como pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella por lo tanto aquí José José es íntegro ¿verdad? ¿y en qué se basa para ser íntegro? ¿acordáis alguna parte del aire moral que hable del adulterio? o sea que evidentemente los judíos tenían ya esa ley sabían lo que debían hacer y lo que no debían hacer antes de estar esclavizados y Éxodo 16 22 al 26 pero el día sexto recogieron el recogieron el doble es decir cuatro litros por persona así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés esto es lo que el Señor ha ordenado les contestó mañana sábado es el día del reposo consagrado al Señor así que cocedlo que tengáis que coced y hervid lo que tengáis que hervid lo que sobre lo que sobre apartarlo y guardarlo para mañana los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se agusanó ni se agusanó comedlo hoy sábado les dijo Moisés que es el día de reposo consagrado al Señor hoy no encontraréis nada en el campo debíais recogerlo durante seis días porque el día séptimo que se es sábado no encontraréis nada por lo tanto les daba el doble de comida el viernes el maná caía la doble cantidad el viernes del cielo para que ellos el sábado no tuvieran que trabajar o sea ir a buscar la comida normalmente se les agusanaba si lo cogían de un día para otro pero en cambio el viernes cuando lo guardaban para el sábado no se les agusanaba la doble ración entonces el sábado estaba y eso es antes de que la ley de Dios fuera fuera dicha desde el Sinaí ya sabían que tenían que guardar el sábado desde el Génesis eso es Génesis pero bueno es Éxodo pero desde el inicio desde la creación ya la ley estaba vigente y ellos la sabían entonces ¿por qué entonces Dios les dio la ley a los israelitas de esta manera? ¿por qué fue durante su esclavitud en Egipto los israelitas habían perdido de vista la grandeza de Dios y sus elevados principios morales es lo que comentábamos hace un momento debían tomar conciencia de la gravedad de la propia pecaminosidad eso fijaros como es igual que lo que pasa cuando una persona del mundo que está en el mundo que no conoce al Señor conoce al Señor sabemos que Satanás nos mantiene en una esclavitud es una servidumbre forzada fijaros cuando Moisés va a pedir la libertad del pueblo como reacciona el faraón lo primero que hace también pero toma represalias directamente ya contra el pueblo que es lo primero que hace les dice estáis ociosos esos que tenéis mucho rato para pensar y les dice bueno pues ahora sin paja ahora vais vosotros y escogéis vosotros la paja que así estaréis más ocupados no tuviste tiempo tanto para pensar me recuerda algo me recuerda algo porque hay muy poca gente que no tenga estrés hoy en día sea por que no tiene nada o sea porque tiene demasiado hay un estrés constante en nuestra mente y si no tenemos nada es porque estamos constantemente buscando la manera de tener algo y si tenemos algo un poco más porque así ahorro para y que hace Satanás utiliza el mismo método que utilizó el faraón la esclavitud aumenta las tareas de nuestra vida nuestras congojas nuestras preocupaciones para estar pre guión ocupados pre ocupados ocupados antes de tiempo si analizamos el sistema de hoy podremos también llegar fácilmente a la conclusión que es una especie de esclavitud si te generan necesidades que tú no tenías estás obligado a cumplirlas a suplirlas entonces todo eso genera un estrés para conseguir cosas entonces el señor ¿qué nos dice? pues para y búscame no no podían no podían no podían parar esa es la metodología de Satanás entonces claro cuando ya sales de esa esclavitud cuando ya sales de eso y empiezas a ver y ves la conciencia de pecado porque te han recordado la ley porque alguien te la ha recordado porque está ahí en nuestros corazones pero no como que no acabamos de ver y alguien te la recuerda pues hace lo mismo el señor no está haciendo está haciendo el señor hizo con su pueblo lo mismo que debemos hacer nosotros con nuestros hermanos futuros recordarles la ley que Satanás va perfeccionando sus métodos porque claro antes era una esclavitud muy evidente y muy vasta muy clara pero hoy en día es exacto ahora la gente se cree que es libre cuando en realidad es esclavo es esclavo del libertinaje y ese es el concepto la falsa libertad que cuando la explicas dicen no eres tú el que eres un esclavo digo así pues venga sigue a Dios voluntariamente o déjalo voluntariamente a ver si puedes yo sigo a Dios porque creo sinceramente que debo seguirlo voluntariamente ¿no? ¿dejar a Dios creéis que es más fácil que dejar a Satanás? es más fácil dejar a Dios ¿no? en esta tierra él seguirá intentándolo pero pero pienso que una vez estás con Dios es muy difícil dejarlo si realmente estás metido si realmente conoces a Dios no hay nada que te va a tambalear ¿no? si realmente conoces a Dios pero sabemos que hasta los mismos escogidos serán engañados al final por lo tanto hay cualquier hilo cualquier enganche que esté mal cimentado va a hacer que al romperse se vaya rompiendo el resto es muy es frágil es frágil y fuerte a la vez porque depende de nuestra capacidad de decir quiero o no quiero ¿no? nuestra disposición a creer todo lo que Dios nos diga venga de la manera que venga como dice Naraguay vendrá la verdad en diferentes maneras y formas y muchas veces no se va a creer creer porque viene de una forma que no te la esperabas ¿no? como por ejemplo con el tema del 2031 viene de una manera que dice ¿esto cómo viene? bueno pero si es verdad presente si es verdad presente nos va a separar aunque todo lo otro esté enganchado y todo esté más o menos comprendido nos va a desenganchar porque van a empezar las dudas hay una puerta abierta ¿no? la puerta es ancha la de Satanás es ancha y la de Dios es estrecha y el camino es angosto y lo primero por la familia ángel ahí están las pruebas grandes sí 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 porque es lo que más duele ¿no? a ti tú estás en esa verdad ¿no? entonces te das cuenta de tus hijos donde están y que no puedes hacer nada claro Satanás se tira de ahí ¿cómo torturaba Satanás a Cristo? por su cuerpo ¿que representaba a quién? a la iglesia ¿para llegar a dónde? a su mente ¿que representaba a quién? a él mismo y a Dios ¿no? por lo tanto nosotros podemos estar muy firmes ¿no? en nuestra mente pero cuando afectan al cuerpo al resto del cuerpo sobre todo a los más cercanos eso duele es un ataque indirecto porque Satanás ya vio que no podía hacer nada contra Cristo directamente ya lo probó en el desierto y no pudo entonces ¿qué dice? pues voy a por el resto de la descendencia de ella ¿no? como dice Apocalipsis y eso pasa con la familia también es muy significativo bueno pues toca evidentemente siempre toca lo mismo ¿no? orar y hacer lo posible con prudencia y con sencillez ¿no? como dice prudentes como serpientes sencillos como palomas y hacer lo posible me gustaría leer lo que dice aquí más abajo porque realmente es interesante dice el error que a menudo cometen los lectores con este mensaje es suponer que la palabra hasta siempre implica una duración limitada de tiempo pues dice hasta que se cumpla la promesa o sea en ese caso la venida de Cristo la primera venida ¿no? ah pues ya está la ley es hasta que venga Cristo luego ya ya está ya no estamos bajo la ley estamos bajo la promesa hasta que venga Cristo pues no dice suponer suponer que hasta implica una duración limitada de tiempo no es este el caso al describir a la persona que teme al Señor el Salmo 112 8 dice asegurado está su corazón no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo significa esto que cuando triunfe se volverá temeroso o sea que el temor dura solo hasta que triunfe no luego ya vuelve otra vez ya luego no es temeroso hasta que triunfe luego se volverá temeroso no quiere decir que llegará hasta un hasta un una cita determinada hasta un punto determinado pero no quiere decir que llegará hasta ahí sea al final es importante llegar hasta ahí pero ahí sigue ¿qué más? ¿quieres comentar algo? en Apocalipsis 2.25 Jesús dice pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga ¿quiere decir Jesús que una vez que Él venga ya no necesitamos mantenernos fieles? ¿no? la ley y la fe seguirá por la eternidad ¿no? o sea es una manera de hablar que implica un hito concreto importante en la historia ¿no? evidentemente el papel de la ley no terminó con la venida de Cristo sigue es vigente dice que iremos con el sábado por ejemplo iremos de sábado en sábado en la eternidad guardaremos el sábado hasta en la eternidad la ley estará ahí eternamente Cristo puede hacer lo que la ley nunca pudo hacer proveer un remedio verdadero para el pecado es decir justificar a los pecadores y mediante su espíritu cumplir su ley en ellos ¿cuántas leyes o mandatos se les dio a Adán y Eva antes del pecado? ¿cuántas leyes se le dieron a Adán y Eva antes del pecado? recuerdo que en la guay dice que ellos se reunían con Cristo cada cada sábado y hablaban con él y y que la misma naturaleza les enseñaba a ellos todo lo que tenían que saber porque dice que la naturaleza era el libro de ellos no había Biblias tenían contacto directo con la fuente de la palabra con el verbo por lo tanto a él le fue comunicado todo incluso después de caer les comunica toda la ley ceremonial ¿no? o sea por qué tenían que sacrificar etcétera no son leyes son mandatos ¿cuántas leyes o mandatos? ¿cuántas? pues todas las necesarias todas yo no veo a Adán Adán no creo que fuera a pescar a la vez nos dice ahí que no pescaba por lo tanto no mataba animales para comer cuando Caín mató a Abel y bueno no había más bueno yo si es un recordatorio es porque esas leyes estaban eso es una es palabra de Dios por lo tanto todo lo que tenían que saber lo sabían para seguir al Señor no veo más complicación quizá es necesario recordar las cosas cuando uno las hace mal ¿no? si las estás haciendo bien si las tienes si estás viviendo en sintonía con la ley no hace falta recordarla cada día es muy interesante lo que dices fue creado a imagen de Dios ¿vale? por lo tanto en la perfección si fue creado en la perfección dentro de él tendría que tener ya pues las leyes los preceptos lo que es bueno y lo que es malo eran perfectos por lo tanto ya salía la bondad de ellos ya sabían lo que tienen que hacer y cómo tienen que comportarse y justamente fue cuando Eva se separa de Adán ¿no? porque en la creación instaura instaura el Señor que instaura el matrimonio y el sábado por lo tanto se instaura el sábado porque el séptimo día reposó instaura el sábado ya estaba hablando de la ley directamente y el sábado y el matrimonio ¿por qué el matrimonio y el sábado son lo que instituyen en el Génesis? pues porque justamente uno lleva al otro y el otro al uno son repeticiones el matrimonio es la unión de Cristo con la iglesia representa ¿verdad? y el sábado ¿hay unión de Cristo con la iglesia el sábado? es el momento es el momento de más comunión de Dios con la iglesia ¿verdad? y el sábado es la unión es lo que representa el séptimo milenio ¿verdad? también representa la unión física de Cristo con su iglesia cuando la recoge ¿verdad? para siempre o sea que el matrimonio y el sábado se complementan justo es curioso que esas dos instituciones estén desde el principio no sé quién comentaba hace poco que justamente son las que están atacando Satanás por más cuenta exacto sí exactamente exactamente tiene que ver con la ley tiene que ver con la comunión con Dios bueno y las relaciones sexuales están dentro de todo esto evidentemente el sábado es el momento de más unión es la culminación de esa relación igual cuando él venga será la culminación de la relación o sea que tiene que tener con la relación sexual por eso también es lo que van a por ello también Satanás y los suyos muy bien el jueves nos recuerda dice piensa entonces en cuál sería nuestra posición como pecadores si tuviéramos que depender de nuestra obediencia a la ley en oposición a la gracia de Dios para salvarnos al final quedaríamos sin esperanza es lo que hemos comentado antes cuando fallamos que luego a quien acudimos evidentemente no tiene sentido y luego ya para acabar vamos a leer lo que dice aquí Elena White en Patria que se profetas y en el comentario bíblico adventista dice durante su servidumbre el pueblo había perdido en gran medida el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham al libertar al libertarlos de Egipto Dios trató de revelarle su poder y su misericordia para inducirlos a amarlo y confiar en él los llevó al mar rojo donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina esto estamos en el viernes ahora y entonces los libró así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron en su poder para ayudarlos los ligó a sí mismo con su libertador de la esclavitud temporal pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios no veían resaltamente qué era la santidad de Dios demasiado corrompido todo de la extrema pecaminosidad de su propio corazón de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios eso es lo que tenemos que comprender que somos incapaces total incapacidad de obedecer la ley de Dios cuando nos convencemos de eso entonces quizá podamos cumplir la ley de Dios porque ya no seremos nosotros será Cristo en mí como dice Pablo y de la necesidad de su salvador todo esto se les debía enseñar había que reformar volver a leccionar a estas personas me recuerdo hace unos años leyendo a un autor que era que era de bueno de un evidentemente no cristiano que él ya apuntaba a este problema de la incapacidad del hombre para obedecer la ley de Dios o en su caso para ser coherente con su propio fin lo que creía correcto etcétera pero él no apuntaba la solución de supeditarte a Cristo y a su gracia sino que apuntaba a la necesidad de olvidarte de ti mismo bueno me refiero que el lado oscuro también a veces estos conceptos los toca pero hacia su gracia si, si, claro de hecho cuando dejas la mente en blanco te olvidas de ti mismo pero claro ahí entra alguien ocupar ese espacio pero si, si hay una sutiliza muy grande total incapacidad de obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un salvador todo esto se les debía enseñar la ley de Dios pronunciaba con grandiosidad aterradora perdón pronunciada con grandiosidad aterradora desde el Sinaí es que yo me lo imagino ojalá un día podamos estar ahí imaginarnos si Dios quiere desde el Sinaí es el dictamen de condenación para el pecador le corresponde a la ley condenar pero no hay en ella poder para perdonar o redimir le corresponde a la ley condenar a la ley le corresponde decir esto está mal es su trabajo pero no puede decirte tranquilo te perdono ¿quién es la ley? ¿qué es la ley? para eso nada es ordenada para vida los que caminen en armonía con sus preceptos recibirán la recompensa de la obediencia o sea que la obediencia es consecuencia de intentar caminar en la ley pero causa servidumbre y muerte para los que permanecen bajo su condenación pues recordemos que Cristo murió para liberarnos de la condenación de la ley y si elegimos estar bajo la condenación de la ley entonces estamos negando el sacrificio de Cristo estamos diciendo no, no, no tú no moriste para salvarme de la condenación y quizá sin saberlo sin darnos cuenta pero lo estamos haciendo al final le dicen la segunda pregunta del viernes dice ¿en qué sentido estamos en peligro de corrompernos con nuestro entorno? al punto de perder de vista las verdades importantes que Dios nos ha dado ¿cómo podemos concientizarnos de cuáles son esas influencias corruptoras y cómo podemos contrarrestarlas? ¿cómo podemos hoy día saber qué es pecado y qué no? aparte de la ley porque la ley no nos dice el yoga es pecado la ley no nos lo dice ¿verdad? pero sé que dice amarás a ser un otro Dios sobre todas las cosas ¿no? y claro la gente se plantea que haciendo según que ejercicios de Qigong pues con la cantidad de ejercicios que se llaman Qigong pues está adorando a otro Dios entonces eso no está escrito en la ley ¿no? pero es verdad presente ¿no? entonces ¿cómo podemos concienciarnos de cuáles son las influencias corruptoras? ¿cómo? si no hay nadie que nos diga qué es la influencia corruptora de hoy ¿cómo vamos a verla? en ese momento tocaba recordar unos mandamientos concretos porque es lo que tocaba saber pero conforme va pasando la historia la verdad presente se va actualizando ¿no? se va complementando sin negarlo anterior va tomando nuevas formas el pecado más sutiles para caer entonces ¿cómo podemos verlo? es importante ¿eh? ¿cuántas personas han visto esto? a través de las conferencias del cuarto ángel conferencias de gran engaño ¿cuántas personas? ¿cuántos? si nadie denuncia las tretas de Satanás ¿cómo las vamos a ver? eso es parte del trabajo del cuarto ángel por lo tanto si estamos ya en Apocalipsis 18 estamos muy cerca del fin y de hecho ya está clarísimo estamos en el sellamiento estamos cerca del final de todo 2031 viene Cristo tres años y medio antes persecución hilario dominical fin del tiempo de gracia para los creyentes entonces ¿a dónde vamos a acudir? hay un mensaje el mensaje del tercer Elías ese mensaje tiene que hacer reaccionar a las personas como hizo preparar al pueblo para Cristo como hizo con el segundo Elías con con Juan el Bautista como hizo Elías también en su momento y cada uno explicaba una verdad presente en su momento y ahora toca explicar una concreta ¿no? si no lo vemos nos va a pillar el toro tenemos que estudiar esos esos conceptos al final hay un resumen de toda la lección dice la promulgación de la ley en el Sinaí no invalidó la promesa que Dios le hizo a Abraham ni tampoco alteró las cláusulas de la promesa la ley fue dada para que el pueblo pudiera captar la verdadera extensión de su pecaminosidad y reconocer su necesidad de la promesa que Dios les hizo a Abraham y a sus descendientes es lo mismo que nos toca hacer hoy a nosotros mostrar al pueblo esto es pecado esto es pecado es una forma más compleja quizás más útil de ese pecado de ese de la transición de esa ley o sea lo que ha hecho simplemente Satanás es cambiar el texto ponerle florecitas para que la gente caiga hay que quitar el envoltorio hay que descubrir a Satanás bueno pues hasta aquí la lección de hoy si alguien quiere hacer algún comentario pues acabamos con una oración Diana te animas oremos querido padre que estás en el cielo señor te damos inmensas gracias por este día maravilloso de sábado porque podemos compartir todos unidos señor con un mismo propósito con un mismo fin señor de que tú estás pronto venir señor para llevarnos ahí al cielo querido padre gracias porque nos amas porque nos muestra señor que tú estás a nuestro lado y quieres que seamos victoriosos señor en esta en esta lucha señor constante con el enemigo te pido que por favor tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes y a todas aquellas personas que nos escuchan señor y nos ven a través de por internet una bendición muy especial para todos señor y que este sábado realmente sea una delicia señor gracias por tu amor por tu misericordia y por darnos una nueva oportunidad de ser mejor esto te pido en el nombre de Jesús amén amén